¿Qué es la ONG? Vale, una ONG, ¿qué es una ONG? Organización sin lucro, ¿qué más? ONG, ¿qué quiere decir? No gobernamental. ¿Qué más? ¿Qué hacen las ONGs? Voluntarios, ¿qué más? Ahora os voy a corregir, no pasa nada. Alguna causa, esta de bonita, de niños del Sáhara y cosas así, ¿no? Solidaria, tal. No, fatal. ¿Por qué? No, no pasa nada. Cuando decimos ONG, pensamos en el ONGDES. ONG es para ayuda al desarrollo. No sé si explico. Organizaciones no gubernamentales, es cualquier organización, que no sea privada, o sea, es una organización, no es una empresa, y no es algo gubernamental, no es algo público. Eso quiere decir que una asociación como ASCI, o LibreLab, o GAME, estas asociaciones que tenemos aquí, estudiantiles, son ONGs. No se dedican a mandar dinero a África, pero da igual. No son solidarias, o algunas un poco más que otras, pero me da igual. Son ONGs, legalmente es lo que son. No sé si explico. ¿Tienen ánimo de lucro? No, por definición, no tienen ánimo de lucro. Las ONGs son asociaciones y fundaciones, ¿vale? Y no tienen ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir que no tengan ánimo de lucro? ¿Que no ganan dinero? Hay una restricción legal, que es básicamente, todo el beneficio que recibe la entidad, se revierte en proyectos de la propia entidad, no a dividendos, no a los dueños. ¿Os acordáis que aquí, quien tiene dinero, perdón, quien tiene un trozo de la empresa, acciones o participaciones, recibe dividendos una vez al año, ¿no? O incluso varios. El beneficio económico, ¿no?, de la empresa. ¿No? Lo de hacerte de oro cuando tienes una empresa y tal. Es por los dividendos. Aparte tú tienes tu salario, pero es por los dividendos, que es el beneficio, ¿no? El superávit ese. Una organización de... ¿De quién es ASCI? ¿Alguien está en ASCI o en LibreLab o en alguna asociación de aquí? ¿Dónde estás? En Game. ¿En Game? En ASCI y en Tatruco. En ASCI y en Tatruco, ¿es de aquí? Pues... Pues... ¿De quién es... ¿De quién es estas asociaciones? ¿De quién son? ¿A quién es estudiante? ¿Eh? LibreLab, yo sé que la ha fundado de un estudiante. Sí, pero es suya. Es de todos, imagina. No es de nadie. Una asociación no tiene dueño. Por definición, una asociación no tiene dueño. Tú no puedes comprar un trozo de ASCI. Tiene una asamblea de socios que eligen una junta directiva y punto. Y la junta directiva son cargos que se han elegido más o menos democráticamente, depende de los estatutos. Y eso rotará o no rotará o... Me da igual. Pero el presidente no es el dueño. No sé si me estoy explicando. El fundador de LibreLab ya no está en la carrera. ¿Y qué? No está en la junta directiva. Bueno, ¿y qué? Si no es dueño. Lo vemos, ¿no? Entonces, yo no puedo comprar un trozo de una asociación sin ánimo de lucro. Yo no puedo comprar un trozo de Greenpeace o de Administración Internacional o de la Free Software Foundation. No puedo. Está imposible legalmente. ¿Quién tenía alguna mano aquí? ¿Me explico? A ver, depende de la organización, tiene una estructura u otra, ¿vale? Lo más típico es que haya una junta directiva, que hay presidente, secretario, tesorero o vicepresidente. Y después, o sea, estos cuatro puestos y vocales, los vocales representan a la asamblea, ¿vale? La asamblea se convoca una vez cada año o cada no sé cuánto, depende de los estatutos, y el día a día de la asociación lo lleva a la junta directiva. ¿Me explico? Con los repartos de funciones que se haya repartido. Y como hay asociaciones que son mucho más por consenso y tal, que están todo el rato convocando a la asociación y que los cargos son rotatorios y tal no sé cuántos, y hay otras que son mucho más directivas, que la junta directiva convoca a esta asamblea cuando le da la gana a la junta directiva y punto. No sé si me explico. Pero eso ya depende de cómo se organice esto. Y el no ánimo de lucro, Greenpeace, gana un montón de dinero. Y hace un montón de servicios y de cosas y recibe dinero. Y le compras camisetas. Y eso gana dinero. No sé si me explico. Y eso, obviamente, tienen gente personal que tiene su salario. Que también tienen voluntarios, fenomenal, también tienen voluntarios, pero también tienen gente asalariada, como cualquier hijo de vecino. Y tú puedes ser informático en Greenpeace. Como eres informático en Telefónica. ¿Me explico, no? Puedes perfectamente ser informático en una... Hombre, así no es que tenga mucho presupuesto. Entonces, no va a tener a nadie asalariado. Pero podría perfectamente, a base de botellones, hacer un modelo de negocio, sacar una plusvalía y contratar a alguien. Legal es... No sé si me estoy explicando. O ofrecer servicios de consultoría informática a una asociación. Perfectamente viable. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? Asociaciones y fundaciones. La fundación, básicamente... La equivalencia que suelo hacer es entre PyME y multinacional. La fundación suele ser algo más gordo, más profesionalizado. ¿Vale? Necesitas más dinero para fundarla. Normalmente tienes un patronato. Bueno. Como el grado de complejidad aumenta para una asociación, solo necesitas tres personas y no tienes que tener dinero. ¿Vale? Cualquiera persona puede fundar una asociación. De lo que sea. Estudiantil, cultural, deportiva... Da igual. ¿Lo vemos? Vale. Ejemplos de asociaciones o fundaciones relacionadas con nuestro campo. ¿Qué conozcáis? ¿Mocilla o mochila? La de Firefox. En realidad... En realidad es una fundación, lo que pasa es que tiene debajo de ella una empresa. Mochila.org y mochila.com. Todo lo que hace la empresa es propiedad de la fundación. Entonces, digamos que la fundación es la importante. No pasa lo mismo, por ejemplo, con Telefónica. Telefónica tiene Telefónica y la Fundación Telefónica. ¿No? ¿Para qué hacen las multinacionales fundaciones? Decídmelo vosotros. ¿Eh? Bueno, ganar dinero, ¿no? La Fundación Telefónica. Lavar dinero. Bueno. Ahí ya, eso no tengo pruebas. Pero... Imagen corporativa. Imagen corporativa. Súper claro. ¿No? En vez de... Si queremos hacer algo de marketing para Telefónica. ¿No? Pues dar unas becas y no sé cuántos. Pues mejor lo hago con una asociación sin el dinero de lucro que tenga mi marca. Y encima desgravo. Hago lo mismo de marketing. Mejoro mi imagen. Y encima desgravo. Porque puedo desgravar impuestos. O sea, haciéndome devuelve dinero. Por los gastos que he hecho. Si son sin el dinero de lucro. Por el bien de la sociedad. No sé qué, no sé cuántos. No sé si lo explico. O para mejorar la imagen de un ricachón. Rollo casillas. Que monta su fundación. Porque quiere que todo el mundo crea que es una persona maravillosa. Y que da dinero a causas justas. No sé si lo explico. Lo vemos, ¿no? Más fundaciones que nos competan a nosotros. Node.js Foundation. Node.js o Node.js. Que es un software de Javascript para el lado del servidor. Han montado su fundación. ¿Qué más? Tor no me acuerdo si tiene fundación. Fíjate. Tiene una entidad, pero no me acuerdo. Es asociado en un lucro seguro, pero no sé si es asociación o fundación. Creative Commons es asociación. La Free Software Foundation es fundación. La EFF. ¿No? La Electronic Foundation es fundación. Apache. La fundación Apache. ¿Me explico? Libre Office. Montó la Libre Document Foundation. ¿Por qué los de software libre están todo el rato montando fundaciones? Dime. ¿Porque es una forma fiscalmente buena de recibir donaciones? Sí, pero no solo. ¿Por qué más? Por lo que os he dicho. Al no poder ser comprada, garantizas que ese software va a seguir siendo libre. No puede pasar como lo que os conté. ¿Os acordáis que Sun Microsystems tenía un software, de repente lo compra Oracle y ahora ya no sabe si ese software va a seguir siendo libre o no porque Oracle es el dueño de toda la propiedad intelectual? ¿Os acordáis? Eso pasa porque Sun era una empresa. Si Sun hubiera sido una fundación, no se puede comprar. Entonces, es una garantía para la comunidad, normalmente. No tiene por qué. Hay muchas empresas que hacen software libre, ¿eh? Pero, normalmente, si montas una entidad de cero solo para el proyecto, es una garantía para la comunidad si eso es una entidad sin el dueño de loco. ¿Me explico? Vale. Entonces. ¿Sueldo? Vamos a hacer la asociación y fundación a la vez. ¿El sueldo? Bueno, en una fundación, relativamente alto, ¿eh? Pero en una asociación, más medio. Suelen ser más pequeñas, tal. O incluso bajo, sí. ¿Ubicación? Ciudad, tal. Aunque, bueno, hay fundaciones que sí que irían a donde estarían las multinacionales y tal, ¿no? Eh, parques empresariales, me refiero y cosas así. ¿Viajes? Sobre tal, el tipo de fundación, sí. En una asociación, bueno, si es una cosa más pequeña, es que depende de lo que tengamos en la cabeza, ¿no? Pero sí, las asociaciones suelen ser más pequeñas que las fundaciones, ¿vale? El rollo pyme y multinacional. ¿Horario, flexibilidad, explotación? En general, suelen ser más majos, con el rollo sin ánimo de lucro. O sea, ligeramente más flexible, no tiene por qué. Estoy intentando generalizar, ¿vale? Pero vamos, no es que tengas una libertad enorme tampoco, ni... No lo mitifiquemos para nada, ¿vale? Vacación es lo regulado, como en una empresa, ¿vale? ¿Estabilidad? Depende del tamaño, porque puede quebrar, pero en principio... Relativamente bien. ¿Valores? Buenos. ¿Ambiente? O sea, por supuesto, depende, ¿no? Pero bueno, normalmente es relativamente bueno. ¿Autonomía? Pues pasa como en pymes y multinacionales, ¿vale? O sea, en una asociación vas a tener menos... No, vas a ser menos gente y entonces vas a tener un poquito más de libertad, pero vas a poder subir menos, no sé si explico. En una fundación puedes subir más y llegar a puestos con más responsabilidad. Lo vemos, ¿no? Formación. ¿Tienen más capacidad las fundaciones de dar cursos y cosas así? ¿Vale? Ascender en una fundación más fácil que una asociación. Prestigio. En una asociación es como una pyme, de cara para afuera. No, ni nada más prestigio. O sea, socialmente es como... Sí, es verdad. Lo que pasa es que... Vamos a ver. Diferenciamos dos cosas. En tu currículum, si tú estás de voluntario en cosas, mola. Porque es una persona activa, que no le importa solo la pantalla del ordenador, que está... No sé si explico. Tiene iniciativa, tal. Eso queda muy bien, ¿vale? Pero cuando quieren ver la experiencia laboral que has tenido, pues ahí... Si les suena el sitio, pues mejor. Si les suena poco, pues... ¿No? En una asociación pequeña o en una pyme pequeña, pues no les va a sonar el sitio. Entonces van a ver qué has hecho. Pero no es que tiene un prestigio especial por el hecho de... ¿Me explico, no? Vale. ¿Dinamismo? Pues ahí ya depende mucho, ¿no? En una fundación normalmente va a ser más, por el hecho de ser más grande y tal. Pero no tiene por qué ser mucho. ¿Y afinidad, intereses? O sea, si tú te metes de primeras en una ONG, ¿será que de primeras sabes que comparte tu...? Eso es. De primeras das por hecho que está comparando, teniendo unos valores o unos intereses similares, ¿no? Lo vemos. ¿Y por más de ascender en una fundación es...? Igual que en una multinacional. Exactamente igual. De hecho hay gente que salta el clac, clac, clac entre multinacionales y fundaciones. ¿Vale? Sí que es verdad que en España hay menos de estas que en el extranjero. De las fundaciones gordas. También hay. En rollo ONG de ayuda al desarrollo. ¿Vale? Hay fundaciones rollo IEPALA y cosas así que son relativamente gordas. Pero... Pero de nuestro campo de informática son mucho más típicas fuera. Un ejemplo, es que yo por ejemplo iba a un instituto que era privado y ahora es una fundación. Entonces, ¿ese cambio como...? Conveniencia legal... Vamos a ver, la cosa es que... Hay muchas formas de jugar legalmente con eso. Tampoco me quiero meter mucho. Pero la fundación tiene un patronato que puede ser o mecenas o una empresa. El patronato tiene un poquito... Depende de cómo salen los estatutos, tiene mayor o menor control sobre la fundación. Entonces, puedes hacer una fundación que tal. Puedes mover las cosas de la empresa a la fundación según te convenga legalmente. Una fundación tiene restricciones que una empresa no puede hacer, cosas que no puede hacer, pero puedes grabar hacienda. Entonces, puedes jugar un montón. Pero bueno, eso ya es particularidades legal. Básicamente sí.